Traigo celos, traigo sentimientos De tristeza me pongo a llorar Si en un tiempo te trate de amor Hoy no quiero ni oírte mentar Tú pensabas que solo contigo Yo gozaba de tranquila calma Hay mujeres que roban el alma Y no pagan tan mal como tú Sigue, sigue mujer tu camino Regalando tu amor a cualquiera Vivirás como errante ramera No hallarás quien te quiera después Tú pensabas que solo contigo Yo gozaba de felicidad Yo borracho tirado en la calle No te pido de amor caridad Yo las noches las paso llorando Entre copas colmadas de vino ¿Qué será de mi amargo destino? Si esta pena no logro arrancar Viste mala con mi sentimiento Era falso el amor que me diste Fue mentira, nunca me quisiste Con la misma tienes que pagar Gracias por ver el video Gracias. 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 Quisiera que tú me prometieras no olvidarme jamás Ahora soy presidiario de las Islas del Mar Por matar a un paisano, prisionero y falaz Defendiendo a mi hermano de aquel pleito tenaz De las Islas María, ya soy un preso más Si mi madre viviera, fuera grande su pena Yo debería llorar Por el hijo querido, que se encuentra perdido En las Islas del Mar Hoy que la suerte me da la espalda Hoy que se ensaña y me trata mal Vamos a darle muy duro al truco Que al fin y al cabo, pa' mí es igual Vengan botellas y copas llenas Que al fin las penas vienen y van Si las traiciones siguen llegando Siempre tomando me encontrarán Si ando entre las botellas por culpa de ellas, pues se te harán Es mi gusto y por eso ha de ser Viva mi mala suerte hasta la muerte yo he de tomar No me canso de tanto beber Muchas mujeres a mí me amaron Y se alejaron Y se alejaron pa' no volver Ya no me duele ninguna herida Pues siempre en la vida Pues siempre en la vida me toca perder Vengan botellas y copas llenas Que al fin las penas vienen y van Si las traiciones siguen llegando Siempre tomando me encontrarán Con un pajarillo Te mandé una carta Para que te enteres Que soy infeliz Que en ella te digo Que tú me haces falta Que paso la vida sufriendo por ti Música Vuela pajarillo Sin hacer escalar Música Entrégale pronto el mensaje a mi amor Música Pero si te cansas Pero si te cansas o fallan tus alas Música Es que así lo quiso el destino traidor Música Por ese capricho Música Por bien de los dos Música Me duele en el pecho Me sangra la herida Música Pero aquí en el alma No guardo rencor Música Música Le pido a la virgen Que nunca me olvide Música Que nunca en la vida Me dejes de amar Música Música Recuerda al que llora Recuerda al que llora Música Soñando despierto Que habrás de tornar Música Por ese capricho Música Sufrimos tú y yo Música Regresa enseguida Música Por bien de los dos Música Me duele en el pecho Me sangra la herida Música Pero aquí en el alma No guardo rencor Música 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 Allá en la sultana Sultana del norte Música Música A su lado oriente Se encuentra ubicada Música Música Ciudad Guadalupe La flor más amada Dejen que le cante Con todita mi alma Música Música Un dolor me oprime Y pierdo la calma Música Música Y siento en el alma Música 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 Cuando ando muy lejos De mi patria chica Recuerdo a la vía Me pongo a llorar Música 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 Si tú conocieras Esta hermosa tierra Para abandonarnos Que ahí vas a pensar Música 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 Por eso le canto A mi vida querida Música Y lo grito lejos Y lo grito aquí Música Música Que tu hermoso cerro Cerro de la silla Es un bello marco Muy digno de ti Música Música Le tengo cariño A esta linda tierra Música Sus lindas colonias A su alrededor Música Ciudad de los niños Y colonia guerra Donde conociera Mi primer amor Música 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 Te alejo cantando Mi vida querida Y aunque lejos viva Un día volveré Música Pero si el destino Se opone y no vuelvo Hermoso recuerdo De ti llevaré Música 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 Pejito tenía un trabajo Que nomás se lo montaba Música Música Era un bayou cara blanca Música Música De siete cuartas de alzada Música Música Pa que re chulo animal Música Música No mas hablar le faltaba Música 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 José quería que el caballo Música Como a su dios no adoraba Música Todos los días muy temprano Música Música Lo bañaba y lo encilaba Música Música Y el baño de puro gusto Se paraba y relinchaba De la arena hasta Terán Jamás perdió una carrera Aquel hermoso animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejo gente en la miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corsé Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano ni en la pista Pa' quitarlo de su fin O se le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida fue un rayo De la historia este es el fin De Pepito y su caballo La historia este es el fin De la historia este es el fin Han venido a contarme Que no eres dichosa Han venido a decirme Que sufres por mi Que recuerdas mis besos Que ha sido imposible Olvidar las caricias Que un día te di Que un día te di A pesar de todo Sigues insistiendo Va buscando el modo De estar junto a mi Más recuerda vida Que no se me olvida La traición que un día Me hiciste a mi Todo se ha quedado Trabado en mi mente Como algo candente Que no se ha de enfriar Por eso quisiera Que no lo intentaras Cuando tú desearas Cuando tú desearas Volerme a buscar Música Música Todo se ha quedado Todo se ha quedado Trabado en mi mente Música Como algo candente Como algo candente Que no se ha de enfriar Música Por eso quisiera Que no lo intentaras Música Cuando tú desearas Volerme a buscar Música Música Como el encanto De una morada Que da nueva vida Y en bella ilusión Música Son los destellos De tu mirada Con los que inquietas Mi corazón Música Emana el embrujo De tu hermosura Donde se cautiva Donde se cautiva La imaginación Música El sutil perfume De tu alma pura Con el que incitas Mi inspiración Música Con labios que vierten Divino nectal Música Se forma tu boca Que es todo un primor Música Donde mis pasiones Se quieren recrear Música Con el embelezo De un beso de amor Música Porque eres preciosa Porque eres preciosa La musa ideal Música Te llevo en mis versos Con loco fervor Música Tu cara es de diosa Tu cuerpo pulgar Música Eres en conjunto Un poema de amor Música 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 Porque eres preciosa La musa ideal Música Te llevo en mis versos Con loco fervor Música Tu cara es de diosa Tu cuerpo pulgar Música Música Que eres en conjunto Un poema de amor Música 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 Voy a cantar un corrido Que traigo dentro del alma Es la historia de un amigo Que mataron a mansalva Paliente y muy decidido Luis Aguirre se llamaba Música Luisito Luisito Se emborrachaba Cuando Francisco llegó Música Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito Vengo a prenderte Es una orden superior Música 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 Quítate de aquí cachorro Tienes mucho que aprender Tienes mucho que aprender A disparar un revolver Ya que te ame una mujer Apártate de mi vista Yo no peleo pa' perder Música Luisito Tu ya lo sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros Pa' llevarte a Monterrey Y tu te vienes conmigo Yo solo no he de volver Música Francisco Que hace el intento Es un pistola sacar Pero ya estaba bien muerto Antes del suelo tocar Con un palazo en el pecho No se volvió a levantar Música Luis Aguirre se descuida Su confianza lo perdió Con tres balas expansivas Tu a Francisco cayó Y en su delirio decida Quien fue el que me disparó Música Murieron dos gallos finos No los volverán a ver Uno de la policía Y el otro contra la ley Uno de Nuevo Laredo Y el otro de Monterrey Música Adiós revolver plateado Mucho aprecio te tenía Tenías mi nombre grabado Con letras de artesanía Veniéndote aquí a mi lado Ni al gobierno le temía Música Conforme voy a caminar Música Voy olvidando Voy olvidando Tu mal proceder Música A ver si con la distancia Hay una esperanza En otro querer Música Adiós le digo a mi pueblo Yo ya no vuelvo Yo ya no vuelvo Por esta región Música De todo quiero alejarme Voy a olvidarme De tu vil traición Música Voy como el judío errante Como alma ambulante Parando sin fe Música Llevo perdida La calma Por una infamia De un mal querer Música Maldito Sea mi destino Ni con el vino Te puedo olvidar Música Llevo tu imagen prendida Y tu sonrisa No puedo borrar Música Si el vino Mata a los hombres Quiero embriagarme Hasta morir Música Y si esa fuera mi suerte Que venga la muerte Para no sufrir Música Música Yo vivo como las aves De esas que no tienen nido Música Música Voy sufriendo en este mundo Buscando un nuevo cariño Música 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 La mujer que yo quería Se me fue con un amigo Música Se fue la ingrata muy lejos Música No se ni por cual camino Música Música Por esa mala mujer Música 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 Por esa mala mujer Música 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 Vivo sufriendo en el mundo Música 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 Perdí mis padres queridos Hoy me he vuelto un vagabundo Música 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 Música